¡Hola! ¡Muy buenas! Estamos en Minecraft en la serie de mods y lo dejamos justo por aquí, que nos habíamos instalado y como podéis ver, pues ahora ya me he puesto aquí a ordenarlo todo en su lugar. Tenemos aquí los cofres todos bien llenitos y ya he puesto pues aquí toda la pequeña construcción que teníamos ahí puesta, pues aquí al menos más así bien ordenada. Aquí tenemos el generador que genera pues la energía para este trasto y este de momento, ya lo haremos para más trastos supongo. Puede que tengamos que hacer más generadores, ya veremos. Entonces con este tenemos aquí el tanque de agua, que tenemos que llenarlo, no lo tengo lleno. Y luego pues esto puesto aquí para que vaya para adentro, activando esto pues haremos que entre el agua y si no está activado pues simplemente no va a entrar. Y aquí pues el fluido que se nos quede lo podremos, yo entiendo que lo podremos retirar una vez tengamos aquí pues, activamos esto. Y luego el fluido que esté dentro, que se haya quedado dentro, que haya generado la reacción química o que haya pues, en fin, el que quede aquí, lo podremos quitar para pues nuevamente recuperarlo. Yo supongo que será algo así o debería funcionar esto al menos. Ya todavía no tenemos ningún crafteo que, vamos, que sea de este estilo. Que tengamos un residuo líquido y que tengamos que pues quitarlo para que nos, para usarlo después más tarde o lo que sea. Pero en todo caso si alguna, en algún caso pues suceda, al menos ya tendremos esta pequeña salida a ver si, a ver si funciona, ¿vale? Bien, a ver, vamos a hacer pues cosillas. Me he planteado una cosa bastante planteagosa, que... ¿Dónde tengo el...? ¿Dónde tengo los cubos? Los he cogido, pero no sé... Ah, vale, aquí están. Vamos a coger agua y vamos a rellenar un poco eso, ¿vale? Para, de hecho, vamos a hacer un momento agua infinita por aquí cerca. Porque no tener que ir... Mira que está cerca también, ¿eh? Pero por no tener que ir ahí, vamos a rellenar aquí. La pondremos, yo que sé. De momento aquí y luego ya si eso cambiamos el lugar. Todo esto puede que se modifique bastante. Así que ya veremos. De momento, hacemos agua infinita y vamos a llenar este tanque un poco bastante. Vamos a poner también carbón ahí para que se cuece y genere energía para tener las máquinas listas. Con energía. Porque al haberlas roto, se les ha quitado la energía y todo. Incluso esta tenía agua adentro también. Se la ha quitado, evidentemente, a romperse. Para llevárnosla, lo cual es normal. ¡Oh, Dios! ¡Qué gustazo, tío! Que ahora funcione y realmente podamos hacer cosas, tío. Porque si no... Es que si no, tío... Madre mía. Vale, pues ya está. Vamos a llevarle ahora un par de carbones. O un carbón al bicho ese, a la máquina esa. Que se lo coma. Y ya está la... Y esto iba así, ¿no? Aquí hay que poner agua. Había que poner agua también, ¿no? Para hacer la reacción. Sí. En efecto. Uy, no, no. Aquí no. Aquí sí. ¡Mierda! Aquí he quitado la... ¡Ah! Hay que ir con cuidado con esto, porque... Sin querer puedes hacer cosillas. Vale, pues ya tenemos aquí agua. Vamos a rellenar más para que tenga más agua. Esto no sé hasta qué punto... Creo que eran cuatro, puede ser. ¡Coño, otra vez! Me cago en la hostia, tío. ¿Y por qué no desaparece? He puesto tres. ¡Ah, vale, vale! Porque he puesto una aquí. En vez de en la máquina la he puesto ahí. ¡Joder! Tiene tela. Bueno, esto es un poco mierda. Porque si tenemos que ir quitando... O sea, sin querer si lo vamos quitando cada vez. ¡Madre mía! Vale, pues ya está. Esto se genera aquí energía. Y esta energía... Debería de ir por ahí, ¿no? ¡Ah, bueno, no! Iba por arriba esto. Por eso no funciona, yo supongo, ¿no? Coño, antes nos ha ido de puta madre. No me jodéis. Por aquí. Iba por aquí arriba. Entonces vamos a quitar esto. Vamos a... Debería hacer más. De hecho. Sí, le voy a hacer un par más. Este para acá. Y luego dos. Sí, vamos a hacer más. Esto como se hacía con redstone, ¿puede ser? Con redstone y hierro. Algo así. Era sencillo de hacer. No era muy difícil. Pues no. Así no. ¡Ah, no, no, no! Perdón, perdón. Con hierro y con... Es como el más básico este. Así que debe ser con hierro y con... Cristal. ¿Por qué todos van con cristal? O sea, pues no. ¿Con qué era, tío? Espérate, vamos a verlo. Vamos a mirarlo. Este es, ¿no? Este es más complejo de lo que pensaba. ¿Qué ves, chaval? Redstone. Lead. Lead es plomo. Por cierto, lo busqué. Porque me picaba la curiosidad. Esto es lo mismo. Este Lead es... Ya ves que es distinto, pero es exactamente el mismo mineral. El problema es que este es de cuando no tenía los mods nuevos y este es de cuando tengo los mods nuevos. Que ya ves que ha cambiado un poco la textura. Pero viene siendo el mismo, ¿eh? Viene siendo el mismo. Entonces era esto, esto y el otro era uno de cristal, creo. Ahí está. Perfecto. Ahora con esto, sí. Ahora sí que se va a ir almacenando. O al menos debería de almacenarse, no sé. Vale, tío. Vale, sí. Está a tope. Vale, vale. Vale, tío. Y este está... Está poco este, ¿eh? No tiene mucho. Pero aquí tiene todavía energía almacenada. ¿Por qué no va para allá? ¿Veis? Energía almacenada. Millones. ¿Y esto está normal? ¿No aumenta? No sé. No lo entiendo. Pues supongo que aumentará. Y ahora si llegamos a este, va a bajar el agua y va a rellenar de agua. Ya está, ¿eh? Nos basta con esto. De hecho, con menos nos bastaba hacer según qué cosas. Pero bueno, por si acaso, pues tenemos eso ahí. Vale, pues esto lo tenemos ya más o menos hecho. Y ahora puede que nos centremos, que esto es lo que quería hacer, en hacer armas. Y cuando digo armas, quiero decir armas. Muchas armas. Vamos a hacer todas las... Y esto lo he hecho yo sin querer. Ah, sí, vale. Lo he hecho aquí cuando quería... Sí. En el otro vídeo. Tengo pensado hacer todas las armas de este mod. A ver si las podemos hacer como objetivo. ¿Vale? Vamos a plantearnos hacer todas las armas de este mod. Entonces, bueno, hay que ir haciendo una a una, poco a poco. Y vamos a empezar por las más fáciles. Que las más fáciles en principio son las esas. La escopeta, la metralleta, cosas de estas. Entonces vamos a meter por aquí un cofre. O puede que dos cofres, un poco separados. Y van a ser los cofres en los cuales pongamos todas las armas con sus respectivas municiones. ¿Vale? Entonces vamos a meter aquí... Yo que sé. Así, por ejemplo... No sé cómo cabra mejor esto. Si así o al revés, pero... O así en lateral puede, ¿no? Uno, dos... Que no se toquen mucho. Dos, tres. Caben tres. Tres por seis son dieciocho. Y así cabrían una, dos... Que cabrían dos... No, mejor así del tirón. Más o menos. ¿Vale? Solo para que sea visual. Aquí tengamos todas las armas, ¿vale? Entonces, supongo que no cabrán todas aquí. Haremos como un par o tres más de cofres. Pero al menos tenemos aquí esto para ir almacenándolas. Y vamos a hacer pues... Vamos a empezar por las más simples. Que las podíamos hacer ya casi ya todas. Creo, las más simples. Por ejemplo... Está por aquí. Ahí están. Tenemos el hand cannon que ya lo hicimos. Tenemos el doble barrel shotgun que es muy fácil de hacer. Bueno, la munición no sé cómo se hace. Ya la miraremos ahora. Pero básicamente era esto. O sea, el agudo de no sé qué. Dos de silex y tal. Y el iron barrel. Que es bastante... ¿Eh? ¿Iron barrel? Este es distinto. Se hace con iron. Bueno, en fin. Tampoco... No es nada de otro mundo. Iron tenemos a patadas. A patadas tampoco, pero tenemos bastante. Entonces necesitábamos esto. Necesitábamos madera de esta. Uno, dos, tres para hacer el soporte. Y luego un par más de iron que ya tengo con lo que he cogido. Más el silex. De hecho, vamos a recoger más de esto. Y el silex. Ahí está. Entonces, pam. 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 Te haces así. Uy. No, así no. Entonces una. Hacemos otra. Y... Hacemos esto. Ya juntas todo. Y te haces aquí la escopeta de doble cañón. Toma ya. Entonces esto va con munición de esta. Y esta munición... Uy. Ah, va. Esta es la incendiaria. Esta es la normal. Vale. Que se hace con cobre, con plomo y con polvo. Muy fácil de craftear. Aparte son los nuggets. Que ya veis que... En fin. Con pocos minerales te haces un montón. Te haces cinco además. Está muy bien porque la munición no es que sea súper cara. Y esto me encanta, tío. Ahí. Y entonces luego... Esta munición, por lo que veo, podéis meterla aquí. En el chemical plant. Le metéis una de polvo de este. Y se vuelve munición incendiaria. Que es todo. Tenemos que probarlo porque moda mucho, tío. Moda mucho. Aparte, coño. Es una escopeta, tío. Que va a quemar después. A ver. Es como más poderoso todavía. Qué guay, tío. Vamos a probar cosillas, pues. Haremos esto. Habría que ir al nether. De hecho, podemos ir al nether. Así que puede que vayamos... Vamos a hacer un de estos. Esto sí que necesitaré más, eh. Creo que cogí mucha... Sí, mucha gravilla. Nos pondremos un día a picar gravilla a tope. A gas. Para tener un montón. Y así poder... Poder hacer cosillas. Con el silex. Entonces vamos a meter... Creo que eran 10 el mínimo para hacer un portal del nether. Y es lo que quiero. Y esto, ¿dónde lo metemos, tío? No sé. Siempre podemos reconstruirlo. Da un poco de pereza porque es... Es oxidiana y pues da un poco de pereza picarla. Picarla, pero siempre podemos... Meterla por aquí, el portal. Que sé. Por meter en cualquier lugar. Vale. Ya os digo que si no nos gusta ya lo cambiaremos. Entonces esto iba así. Eran 2 y 2. No, 3. ¡Oh, mierda! 3 y 3. Y ahora aquí tenéis que meter algo. Como esto. Y meter este. Bueno, y este va aquí. Entonces vamos a picar este. Lo metemos, lo enchufamos. Y ya tenemos el portal listo. Y... Es que no sé ahora con los mods si hay bichos o cosas raras por ahí. Me da un poco de pértigo. Pero podemos ir y a ver si encontramos rápidamente algún blaze. Y cogerle las blaze rods para hacer cosillas. Ya veremos esto aquí. Vamos a coger por si acaso uno de estos. Que tenemos ya tres. Así que podemos ir bien. Lo dejamos aquí. Y vamos a llegar al Nether. Nether. Let's go. A ver qué hay. Estará como 14 millones de años cargando. Ya veréis. Estará un rato. Unos 4.000 años ahí cargando la pantalla. Porque siempre tarda un montón. Pero bueno. Mientras no crache. Yo ya... Me he desfecho ya. ¡Oh! Hostia, pues ha sido... Ha sido súper rápido. Condemnadas. Almas condenadas. Va, tenemos aquí el castillo este. Suele haber... Antes era, no sé. No es que... No sé si es imaginación mía o qué. Pero antes era como muy jodido de encontrar uno de estos castillos. Y ahora, tío... Casi siempre cuando spawneas un mundo de estos del Nether encuentras uno. Guau, fantástico. ¿Y eso qué? ¡Eso sube! ¿What? ¿Qué dices? Es lava... Lava flotante. ¡Qué pollas, tío! Mira esto cómo sube. Mira, mira cómo sube. ¡Guau, cómo moda! ¿Qué es esto, tío? Quiero saberlo. Debe ser algún mod de estos de líquidos y que añaden cosas mierdas de estas. Porque esto no es normal. Esto no es normal. ¡Oh! Un Lucky Block. Ah, sí. Tengo el mod de los Lucky Blocks también. No me acordaba ya. Es verdad. Míralo. No hemos encontrado ninguno, eh. Mira que hemos ido en lugares. Ahí tenemos el primero. El Lucky Block ese. No vamos a meternos mucho con este mod porque no... Es bastante irrelevante. Solo para hacer todos los LODs el mod este y ya está. Vale, pues no hay bichos por aquí. Vamos a ir arriba del castillo a ver si encontramos algún... Algún Blaze. Que solamente creo que solo spawnean los castillos. ¡Oh, Magma Cube! ¡Hostia, un Magma Cube! A ver si lo matamos y nos da... Aquí vamos a meter un punto, por cierto. ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se hacía? Puntos, 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 puntos. Puntos, puntos, puntos. ¿Cómo se hacía, tío? No me acuerdo. Vamos a mirarlo otra vez. Tío, nunca me acuerdo del botón. ¿Qué botón era? Xenos Minimap... ¡Ah, la U! La U es verdad, es verdad. Es verdad, la U. Con la U abres el menú del Minimapa y ahí puedes hacerte... ¿Se abre o no se abre? Vale. Puedes hacerte los puntos. Portado. Hola, portado. Confirmar. Vale. Venga, ya tenemos al punto aquí, así no podemos perdernos. ¡Guau, chaval! ¡Qué mal va! ¿Cómo se nota que estamos en el Nether? Madre mía, tío. ¿Pero qué pasa? ¿Puedo jugar un poco? Dime que sí. Vale, a ver. ¿Puedo usar esto? ¡Hostia! ¿Hay esqueletos ahí? Joder, chaval, pero... ¿Pero por qué se van callando tanto, tío? ¡Qué asco, por favor! Para esqueletos del Nether y esos. Ahí hay un Blaze, así que sí, sí, sí que se generan. Perfecto. Vamos a entrar por ahí. No sé si con esto puedo. Madre mía, ahora algo está brillando. ¿Qué pollas está brillando? No sé, tío. Se acaba de activar algo. ¡Guau, qué mal va! Madre mía. No entiendo, tío, por qué siempre me va mal Minecraft. Siempre me ha ido mal. En todos mis peces. En todos y cada uno de ellos. No entiendo, tío. ¿Quién? Ah, vale, un Blaze de esos ha sido, ¿no? Hostia, desde tan lejos ya me detectan, no jodas. Antes del fuego que he visto, este fuego de aquí que se ha creado también fue debido a su culpa. Por lo que entiendo yo. ¡Oh, puta, mía! Una furtada esa terrible. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué me han hecho la cobra? Puede que muera, ¿eh? Estoy casi muerto ya. Es que el Wither quita mucho. Bueno, no es que quite, sino que... Es como veneno infinito. Veneno que te mata. ¡Ah, mierda, me ha tocado! ¡Ah, puta! ¡Coño, una tumba y todo! Mira que bien. Pero no pasa nada porque... Tengo el amuleto, así que en principio... En la tumba no habrá nada. Está bien, pero que te ponga la tumba así como referencia. Está bien. A las de noche vamos a dormir. Por eso va bien llevar dos amuletos. Amuletos protectores. Vamos a llevar otro porque está... He perdido por temas de... De lag. O sea, de mala calidad. Realmente... ¡Eh, ha entrado un grillo! ¡Qué tremendoso es ese grillo! Las sabe todas. Mirad, coño, uno, ¿no? Han entrado todas sus familias. Ven aquí, Wither Skeleton. Ven, 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 ven. ¿Sabes qué es esto verde? Se llama Espada Topoderosa. ¡Eh, me han dado cosas distintas! ¡Me han dado su furo, tío! ¡Oh, tío! Mark and Ravi. No me llamo Mark and Ravi aquí en Minecraft. Me llamo Mark and Ravi. ¡Ojo! Vale, esto se puede romper. ¿Y qué pasa? ¡Ah, vale! La comida. Coño, claro, la comida. ¡Guau! Es verdad, la comida no... No. Hostia, pues esto no lo sabía. La comida no la mantienes porque es de un inventario distinto. Entonces, tiene sentido. No quiero pegarte, tío. No puede ser. No puede ser, tío. No puedo pegar a un bicho de estos que luego se me enfadan todos. Que está loco, además. Ya está loco de por sí. El puto bicho este. Zombie, pigman, soldier. ¿Qué hijos putas? ¿Lo hacen porque les pegues? Madre mía, tío. ¡Qué puto asco! Vale, ahora tengo todos los pigmen enfadados, ¿no? Pero da igual. Puedo contra todos y cada uno de ellos. Esto del weapon este de la muerte. Fuera. Venga, vamos para arriba. A ver si puedo ya, tío. Por el rato se me paran aquí los cabrones. Vale, hay otro con pistolas por ahí. Es que mira, llevan aquí un... Ah, vale, que hay otro con metralletas. Joder. Bueno, chicos. ¿Veis? Se me pierde la comida. Mira, pues habrá que hacer una cosilla un poco distinta. Y es primero prepararnos bien. Porque parece que esto va a ser difícil. En el sentido de que... Vamos, que me revientan, tío. Entre el Wither, la maldicente del Wither. Y los putos esos con metralletas. Qué asco, tío. A ver. Armas chetadas. Vamos a hacer alguna de estas que mate al instante o algo por el estilo. No hay ninguna que se pueda hacer así rápido. No lo sé. A ver. Tenemos las de estas. Pero claro, esto es de cerca. Las pistolas y tal. A ver si hay alguna metralleta o algo que... Que podamos hacer así rápido. Y que sea más o menos de lejos. El Double Barrel este... Vamos a hacer munición para el arma. Y la dejamos por ahí en el cofre. Era con pólvora. Y con esto. Y... Y Leat. Leat, 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 Leat. Vale. Entonces, todo esto. Y creo que era así. Y así. Uy. Sí. Hacemos 15. No es mucho 15. Vamos a hacer más. Podemos hacer más. Vamos a coger más... Sobre unas pocas de estas. Ahí. ¿Eh? ¿Qué pasa? Ah, vale. Esto es pin. No he cogido... Joder. Vale. Bien, da igual. He cogido sin querer otra. Que no era. Tío, es que el color se parece mucho. El pin y esto... Bueno, se parece... Se parecen lo que es el... Las nuggets. ¿Qué coño? Las nuggets son las de estas, evidentemente. Vamos a coger otro más. Hacemos un poquillo más. Vale, ya está. Este por aquí. Va a acabar el... La de esta que tenemos. Uy. Ah, ya está. Muy bien. Vamos a dejar esto por aquí, pues. Tenemos otra arma hecha. Haremos alguna más importante, más interesante. Que pegue más duro, por ejemplo. Y lo veremos... Iremos a por ella. O sea, iremos con ella a por ellos. Esto lo dejamos aquí. Este es el sulfuro este. A ver, ¿para qué se usa? Vale, para hacer la pirotecneum este. Para hacer pólvora, si quieres. Y un flux capacitator. Dios, ¿qué es esto? Ah, o sea, a ver. Y aquí pues tenemos... En fin, los fluidos, ¿no? La esencia de conocimiento. Ah, esto es experiencia. Coño, ¿puedes hacerte experiencia con esto? O sea, se usan para hacer esto. Que debe ser lo más importante. Porque el resto no... Y esto puede que también... Esto debe tener más utilidades, en efecto. Vale, esto es como un material que puedes usar en un crafteo para quemar algo instantáneamente. Bastante irrelevante, a mi entender. Creo que es mucho mejor usar un poco de carbón y ya está. Pero bueno, para hacer más cosas de... Que sé. De esto, pero más cristal duro. O no sé qué, cosas de estas. O botes de estos. Pues bueno, está bien. Ok. Dejar esto aquí. Pues vamos a irnos a hacer algún arma. Y a vengar a esos cabrones. A ver, vamos a probar esto. ¿No había un oso por aquí? ¿O un tigre? Un tigre, creo que había un tigre. Oso. O una vaca. Es que una vaca la vamos a matar seguro desde el... Desde el... A la primera, al primer disparo. Mira, un tigre. Ah, vale. Es con el click. 22. 22. Ay, 22. Muere, muere. 22 bastante de cerca. Cuanto más lejos estemos, supongo que será menos efectivo. Por ejemplo, si disparo ahí. Es que no ha dado... Ningún ha dado. Entonces no sirve mucho para nada, pero de cerca sí. Pero lo que queremos ahora es algo de lejos. Algún francotirador, tío. No sé si se pueden hacer francos. Hostia, me daría bastante. Un franco iría de lujo. A ver, espérate. Un revólver. Bolt action rifle. Un rifle de estos. Esto, a ver, esto cómo es... No, vale, esto no es un franco. Esto tampoco es un franco. Ah, sí, esto es un franco. Coño, sí, esto es un franco. Vale, pues haremos esto. ¿Cómo se hace? Vale, fácil. Vidrio. Harderet barrel. Este cómo se hace con... ¡Hostia! Lingotes de oxidiana. Vale. Vale, y esto se hacía... Ay, disculpad. Metal press. Vale, perfecto. Esto lo tenemos. Oxidiana y hierro. Y te haces uno. Así que necesito... ¿Cuánto tenía de esto? Tenía... Tenía un poco. Tenía dos. Vale, para hacer uno de estos necesitas... Seis, ¿no? Seis. Entonces necesito cuatro. Así que cuatro de estos. Y cuatro de hierro. Lo metemos ahí. A la plancha de presión. What? No era el metal press. Metal press, ¿no? Steel. Obsidiana. ¡Ah, no! Steel. ¡A cero! Coño, a cero. ¿Cómo se hace a cero? ¿Tienes que encontrar a cero? ¿Cómo? Steel nuggets. ¿Cómo haces a cero? ¿Cómo? Mmm... Tengo varias dudas ahora, ¿eh? Tengo varias dudas muy fuertes. ¿Cómo haces a cero, tío? Yo no entiendo, tío. Estos mods cada vez te ponen más problemas. Sin... Si quieres saberlo. Tenemos del tech guns a cero y tenemos del thermal foundation, pero no pone en ningún lugar. No pone en ningún lugar que se... O sea, que hubiera algún ore o algo. Simplemente el bloque de hierro, que evidentemente se hace juntando las nuggets igual. La resta de Furnance quema cosas hechas ya de acero. Esto igual. Quema también mierda de acero. Acero, acero, acero. Ah, vale, vale, vale. Espera, espera, espera. Esto es distinto. No, Steel también. Eh, eh, lingote de hierro. Vale, esto. Vale, tío. Esto quería yo. Vale, tío. Vale, 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 vale. Vale, entonces tenemos que hacer primero... Un inductor smelter. ¿Vale? ¿Cómo se hace un inductor smelter? Pues lo miramos. Inductor smelter. Indu... Inductor smelter. Esto es. Crafteo. Ay, me preocupa. Crafteo. Inbar gear. Copper gear. Reston receptor ese... Hostia, a machine frame. Vale, esto es fácil. Vale. Entonces, vamos a coger varias cosas. Tin, hierro, copper... Creo que redstone también había. Y... No sé si algo más. Y cristales. Y cristales. Vale. Entonces vamos aquí. Para hacer primero... Primero necesitamos la máquina esta. Entonces necesitamos vidrio, esto y esto. Para hacer esto, pues es esto. Haces esto. Ahora con esto te haces la machine frame. Que podemos hacerla ya. Perfecto. Y ahora con la machine frame, arena necesito también. Arena. Hostia, arena. Que raro. Tenemos aquí un poca. Un poca. Un mucha. Un montón. Está suficiente. Luego un día nos entendremos en coger más. Un día habría que hacer... Coger un montón de arena. Coger... Hacer silex. Importante también, que es bastante importante. Y hacer también tonterías de estas que... Que necesitaremos en algún momento seguro. Esto era, ¿no? ¿Va? Tenemos esto, 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 esto. Esto no. Esto era de... ¿De Invar? What? ¡Ay, Dios! Invar tampoco tengo. O sí que tengo. Creo que no tengo Invar, ¿eh? Y creo que tenemos un problema. Vale, esto es jodido porque... Necesitamos el Indudor Smith para hacer Invar. Entonces tenemos que obtener el Invar de algún otro modo. Si no, no tiene mucho sentido. Y aquí no me enseñan modos. Esto no, nada. Inductor, nada. Redstone for Nance. Invar Blend. Vale, ¿y esto cómo se hace? Vale, 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 vale. Vale, Iron Cluster. Y Pulverize Nickel. Iron Cluster se hace... Vale, coño, es Iron. Ahí está, vale. Perfecto. O sea, polvo de tal. Y lo otro cómo se hacía. O sea... Madre mía, para hacer una cosa lo que tienes que hacer, ¿eh? Es brutal, tío. Es brutal. Para hacer Invar. Como hemos dicho, quemar esto. Vale, y esto se hace con... Con Nickel Pulverizado. Entonces tienes que ir a por el pulverizador. Esto es lo que tenemos que hacer. Ahora. Vale, hay más opciones. O sea, más métodos. No sé qué. Vale, bien. No vamos a meternos mucho en... O sea, pulverizador y ya está. Entonces ahora toca buscar hacer el pulverizador. A ver. Pulverizador. Esto es... ¿Cómo se hace? Ay, otra vez me he confundido. ¿Cómo se hace el pulverizador? Vale, una Machine Frame. Que esto parece que es como la base para todo. Y luego Copper, Restore Receiver. Que esto lo tenemos. Perfecto. Y hasta el hecho lo podemos hacer. ¿No era así? No, era... Perdón. Era con Silver. Con Silver. ¿Dónde está la Silver? Silver. Hablemos dos porque necesitamos uno por cada máquina. Creo que eran. El Indector... ¿Cómo se llama eso? El Induction. Este también necesita uno de estos, ¿no? No, esto... Es con oro, tío. Es con oro. No es con... Y lo otro también era con oro. Me estoy confundiendo ahí un poco, ¿eh? Sí, también era con oro. Me cago en tal. Vale, pues... Esto lo podemos hacer. Lo podemos hacer ya. Se necesitan hacer un par de Gears. Uno y dos. Luego... Esto. Y esto. Y hacemos dos de estos. Uno para la máquina que queremos hacer ahora. Y luego para la otra. Necesitamos hacer un pistón también. Y necesitamos hacer... Necesitamos esto. Un, dos. Para pistón. Uno de esto. Uno de hierro. Necesitamos madera. Y... Piedra. Entonces. Esto va así. Aquí va Redstone. Aquí el hierro. Hacemos el pistón. Metemos esto aquí. Metemos esto aquí. Esto allá. Esto en medio. Y aquí va esto. Tenemos el Pulverizer. Venga, vamos. Paciencia. Poco a poco. Poco a poco. Entonces, esto ahora, ¿cómo va? Esto tiene que ir... Con energía. Dios, cuántas cosas tiene, tío. Esto tiene que ir con energía. Le metes energía. Lo que quiere es pulverizar. Y te dará algo. Y luego otra cosa que, pues... Depende de un tan por ciento. Que la obtengas o no la obtengas. Entonces tenemos que ahora meter aquí el Chu de esto. Para que llegue hasta allá. Y ya estaría. Ahora le tendremos energía. Vamos a coger carbón para darle más energía a todo el trasto. Vamos a coger... ¿Cómo se hacían las vías esas? Espérate. Quiero hacer más vías. Vías, 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 vías. Vale, sí, es verdad. Con plomo, con plomo y con... Con cristal. Cristal tenemos que hacer bastante. Porque veo que en muchos castellos se usa cristal. Cogemos todo esto. Redstone. Esto en varia, varia, varia redstone. Y cristal lo llevo encima. Entonces, haremos... Bastantes. Para tener ya, para hacer varios circuitos. O eso, o hacemos más máquinas de... De vapor. Que es otra opción, evidentemente. Y en medio el cristal. Así tenemos bastante. Perfecto. Tenemos 24. Entonces ahora con esto y con esto. Ya tendremos energía para alimentar esta máquina. Uy. Esto así. Y esto va empalmado. Aquí. Vamos a meter... Vamos a quitar... Espera. Soy muy purista. Y esto así. Esto queda mal. Queda mal esto. Fuera. Así. Perfecto. Enchufa ahí. Ahora aquí le meteremos... Uy. Uy. No, 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 no. Uy. Está bien saberlo. Puedes cambiar la posición. Metemos más carbón. Y en teoría esto debería repartir. Sí, sí, sí. Ya reparte, ya reparte. Bien. Y ahora aquí había que poner... ¿Qué había que poner aquí? Nickel. Primero níquel. Puede ser. Puede ser. Lo pregunto. ¿Puede ser? Porque no me acuerdo. A ver. A ver. No se llamaba inductor smelter. Sí. Inductor smelter. Inbar. Inbar. Inbar blend. Puede ser níquel. Vale. En efecto. En efecto. En efectísimo. Coño. ¿Por qué se ve así ahora esto? What the fuck? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando, tío? Ah, vale. ¿Por qué tenía esto puesto? Ah, vale, vale. Joder. Joder. Qué raro. En fin. Níquel, níquel. Titanium. Uranium. Níquel. Níquel, níquel, níquel. Esto tenía que ir con... A ver. A ver qué hace. Vale. Hostia, pero necesito mucha, ¿no? O sea, para hacer uno. Uno. O sea, uno, uno. De polvo de este. Ah, vale. Te da tres. Vale, vale, vale. Eso está mejor. Eso está mejor. Esto está mejor. Entonces necesito dos. Dos de níquel pulverizado. Y ya estará. Vale, perfecto. Mejor, tío. Así no... Es que tengo muy poco de níquel, tío. Tengo que ir a buscar más. He cortado porque creo que llevamos ya bastante rato. Y creo que ya se debería de empezar a... Se escuchaba mal posiblemente. Ya lo siento, pero es que no me doy cuenta, tío. Me he pasado el tiempo jugando y... Joder. No me doy cuenta, pero... Tengo que estar más pendiente que si no... Luego el vídeo sale caca, tú. Como el primero, creo que salió un poco caca. Entonces ahora aquí me pongo... Esto era así, tal cual, ¿no? Crafteando. Ya te salía, ¿no? Sí. El invar. Perfecto. Ahora tengo seis. Y esto ahora hay que cocinarlo. O sea, cocinarlo. Cocinarlo ahí. El buen chef. Hay que meterlo aquí. Para... O sea, meter carbón. Uy. Para tener los... Los lingotes. Y una vez tengamos dos lingotes, podemos hacer el gear. El gear esto. Habrá que hacer otra máquina de estas. Que creo que no tengo, ¿no? No. Hay que hacer otra más de esta. Tear, vale. Estarán muy fáciles de hacer. Vamos a hacerla rápidamente. El tin era... Esto de aquí. Hacemos un gear de tin. Metemos esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. Vale. Ya tenemos esto. Ya tenemos esto de aquí. Tenemos cristales que creo que también se necesitaban. No, arena. Coño, arena. Es verdad que he ido a coger la arena. Y luego los yards de copper. Y ya está. Muy bien. Pues ya estaríamos. De hecho, con esto ya me basto. ¡Ole! Esto por aquí. Y esto solo para hacer un lingote para poder hacer... Es que me encanta. Maldito juego, tío. Qué asco. Y qué bonito a la vez. Vale. Tenemos el inductor smelter. ¡Bien! Otra máquina más. ¡Venga, máquinas! ¿Dónde están los enchufes? Vamos a meterle aquí el chute. Espero que esto no consume nada más. Que solo se use con... Metodological flux slot locket. Vale. Se está cargando. En efecto. Porque ya estaba... Vale. Esto está a tope también. Esto está a tope. Esto está a tope. Y aquí además tiene que tener capacidad. Todavía. En efecto. ¡Madre mía! Vale. Perfecto. Pues ahora aquí podemos ponerle el bloque de... ¿Qué era? Ya no. Ni lo queríamos hacer esto. Para hacer esto... Necesito... Ah, sí. Vale. Quería hacer... Sí, sí, sí. Sí, sí. Quería hacer estos lingotes que se hacían... ¿Cómo? ¿Cómo? Esto se hacía un momento. Esto se hacía con... Vale. Con Steel y con Auxiliana. Entonces los lingotes... Vale, tío. Ahora me ha salido. Antes no me han salido tantas opciones. Con el Inductress Melter tú le pones arena y le pones el Stealth Blend este y te sacas el Stealth Ingot. Entonces el Stealth Blend se hace con un... What? Esto no iba así. Esto no iba así. Esto no iba así. Porque a veces salen más opciones y a veces... Me acabo de entender muy bien. Me estoy confundiendo un poco, eh, creo. No, perdón. Perdón. Disculpad. Disculpad. El Coal. Esto es lo que quería. Hierro y Coal. Vale, tío. Ahora sí. Con el Coal. Pero bueno. Eso, eso. El Coal. Para hacer el Coal necesitamos el pulverizador. Para pulverizar Coal. Entonces... En este caso, pues metemos aquí Coal y te da esto y tan por ciento de esto. Necesitamos. ¿Cuánto era? ¿Cuatro? Hostia, cuatro para un lingote de hierro. Y necesito cuatro lingotes de hierro. Entonces necesito dieciséis de carbón para meterle al... Al... ¿Y a monstruos? Joder. Hay monstruos. ¿Qué monstruos hay? Invisible. Oh, coño. Un tío en escopeta. Hostia, la comida. Claro, la comida lo he dejado todo ahí. En el nether está la comida. ¿Cuánta vida tiene? Vale, ahora sí que puedo dormir. Habrá que hacer... Eh... Comida. Habrá que plantar el... El de este. El campo. El campo de patatas. Que lo tenía todo hecho y ya preparado. Vamos a hacerlo rápidamente para tener comida. Que si no... Las vamos a pasar putas. Aquí tengo el limbar. Ah, este es el limbar que me ha sobrado. Vale, nada. Eh... ¿Dónde tengo el trasto ese? Para acá. Lo tengo aquí. Lo he cogido sin pensar, creo. Vale. Esto no sé si quiero quitarlo. Vamos a meter aquí a... Alrededor del agua. Un poco de campo y ya está. Y lo que me sobre de patatas voy a cocinarlas. Para tener así un poco de comida lista ya. Opa. Y ya está. Vamos a dejarlo justo. Entonces cogeremos ahora carbón. Y lo meteremos por ahí. Al pulverizador. Este es. No sé cuánto metemos. Diez. Bueno, ya he dicho dieciséis, ¿no? Porque era en cada uno. Sí, dieciséis. Vamos a hacer un poco más. Porque esto parece que se usa bastante. Voy a meterlo. Y que sé, treinta, dos. Por ejemplo, es bastante. No puede que no tanto, eh. Puede que no tanto. Que si no... Más o menos. Es que también necesito para cocer cosas. Tengo que ir a buscar mucho carbón. De hecho, me gustaría bastante. Que me tocase el encantador ese de la fortuna. Con alguna cosa. Y... Y hacerme ahí el tema este. Y ahora aquí tenemos que meter lingotes de hierro. Esto te sale en recetas. Sí, no te sale en recetas. Pero puedes meter aquí con esto. Crafting, Inclusa, Amopress... Indúter Smelter. Vale. Aquí le metes, ¿veis? Cuatro. Y te sale el steel. Y con el steel puedes hacer... En el Planchinator, como se llame. Puedes hacer los... Junto con Oxidiana, puedes hacer los... Los metales esos. Tiene tela de vida, eh. El asunto... Joder. Mira, uno de sulfuro. Joder, chaval. Qué complejo es todo. Para hacer un puto francotirador. Espérate. Ey, se me ha desaparecido. Ah, no. Perdón. Es que está esto puesto. A ver, Franco. ¿Qué munición lleva? Porque puede que tenga que hacer munición. O puede no. Tengo que hacer munición. El problema es que no sé yo cuánta... Vale, esto es. ¡Hostia! Ah, no. Esta no es la... Incendiaria. ¿También tiene incendiaria? Joder. ¿Esto se hace bien o qué? Iron no sé qué. Vale, este de Wooden no sé cuántos. Esto, vale. Se hace bien. Y el otro también se hacía bien. Perfecto. O sea, está. El único problema de este crafteo es esto. Puramente. Joder, chaval. Son duros, ¿eh? Estas armas de hacer algunas. Joder. Vale, la munición esta, ¿cómo se hace? Grifo rounds stacked. Ah, vale. Tiene más. Vale, sí. Ahora necesitamos el ammo press para hacer municiones de cada arma en concreto, ¿no? Estas más poderosas, o sea, más profesionales. Lead ingot o steel. Bueno, desde luego usaremos lead porque steel es jodidísimo de craftear. El cooper. De hecho, habría que hacer más ahora que sabemos cómo se hace para tener bastante. Pero bueno, ya me voy a desinteresar. También hay bronce, tío. El de este, ¿vale? Y luego aquí pólvora. Coño, ¿hierro también podrías usar hierro? Es que depende de qué usaré uno u otro. No, este es solo steel y lead. Y este es copper, tin, ¿vale? Son dos de tin, ¿eh? Y de hierro también son dos. Coño, de todos son dos. ¿Qué coño estoy diciendo? Vale, así que podemos usar cualquiera realmente. Y de pólvora, pues uno de pólvora. Y te haces ocho, ¿vale? Lo siguiente que haremos, pues será hacer el de este. No sé cuánto llevo de rato. Creo que bastante rato. Hostia, he sacado sin energía. Puta vida. Claro que además es esto. Que necesitas energía para darle. Y energía implica, pues, carbón. Y el carbón implica que gasta esto más que su puta madre. ¿Y esto por qué se queda aquí? Hola, bonito. Trempat. Es un trempat. Ven aquí. Ven aquí, querubín. Ahí está. Vale, esto es lo que hay en el conducto. Esta es la energía que hay en el conducto. Esta es la de la máquina, que ya no tiene. Y aquí es la que le llega en cada uno de los trastos. Entonces, la energía del conducto se debe de repartir, supongo, en cada uno de los trastos. Entiendo yo. Y aquí antes se ha quedado una energía que no sé de dónde salía, pero bueno. Bueno, muy bien. Vale, vamos a dejarlo aquí, tío. Que no sé cuánto llevamos ya. Hostia, es que me empano, tío. Y, buah. Vamos a dejarlo aquí. Pongo aquí el auto. De hecho, no. Porque se están haciendo cosas. Y mientras tanto, pues, voy hablando y se van haciendo. Hemos estado haciendo, pues, ciertos progresos. Tenemos ya un par de máquinas nuevas que tenemos que ir redescubriendo. Más descubriendo, más que nada redescubriendo, ¿no? Porque no he descubierto nunca. Después haremos el de estos para las municiones avanzadas. Y a ver si podemos hacer una poca munición. Para ir al Nether. Para matar al bicho ese. Hacer, coger Blazeroot. Y hacer más historias. Que, de hecho, no sé para qué quería la Blazeroot, ahora que lo pienso. Pero, en fin. Mi objetivo a la vida ahora es este. ¿Vale? Únicamente. Así que, eso es. Nada más. Hasta aquí el vídeo. Y nos vemos. Vale. Hasta la próxima.